¿Qué es el Máster de Marketing Digital? Tu perfil profesional y va a mostrar a los empleadores tu compromiso y competencia en el sector. Además, podrás establecer conexiones valiosas con profesores de punto H, expertos y otros estudiantes apasionados por el marketing digital. Estas conexiones te van a generar oportunidades laborales y colaboraciones en el futuro. Las prácticas, una vez completado el programa formativo, te van a brindar la oportunidad de aplicar tus conocimientos teóricos en proyectos reales, lo cual es extremadamente fundamental para desarrollar habilidades y obtener experiencia práctica. Si sientes esa inquietud de entrar en un sector emergente y con alta demanda, este Máster de Marketing Digital de las Spreeds es justo para ti.